Bueno, pues hoy estamos aquí para reivindicar el derecho de las compañeras de la limpieza de la Activa Club, que han sido sancionadas y una de ellas despedidas, por negarse a entrar en el vestuario masculino a hacer la limpieza cuando están los usuarios dentro. Esta situación se produce a raíz de que dos compañeros de limpieza se van de vacaciones al mismo tiempo y la empresa se queda sin personal masculino para la limpieza. Entonces ellas se encuentran en la situación de que tienen que entrar en el vestuario masculino estando los usuarios dentro y se viven situaciones de falta de respeto por parte de algunos usuarios hacia el trabajo de las compañeras. Ellas no se niegan a limpiar, lo que se niegan es a entrar cuando están los usuarios dentro, porque están desnudos, están duchándose y tanto para la privacidad del usuario como para ellas es una situación incómoda. Entonces la empresa dice que esto es lo habitual, que a nivel nacional ellos siempre lo han hecho así y que no van a dar marcha atrás. Entonces tenemos de ocho compañeras, seis están sancionadas de empleo y sueldo y una de ellas ha sido despedida. La actitud de la empresa en todo momento ha sido de negarse a negociar nada, a dar un paso atrás y sigue insistiendo en que ellos van a seguir haciendo lo mismo, que la limpieza se va a hacer así y que no tienen motivos ninguno para retroceder en esta actitud. Nosotros le preguntamos si verían igual de bien que un hombre entrase en el vestuario femenino a limpiar y nos dicen que no es la misma situación, que no es el mismo caso que un hombre entre en el vestuario femenino a que una mujer entre en el masculino. Entonces nosotros entendemos que eso es un trato discriminatorio hacia nuestras compañeras y lo que queremos es que le quiten la sanción a todas y le admitan a la compañera que han despedido. Bueno, hemos venido a apoyar a las trabajadoras de la limpieza de la Activa Club y a dejarles muy claro a esta empresa que estamos en el siglo XXI y que esas actitudes ya se acabaron. Esto se acabó y desde luego no estamos dispuestos a consentir esa forma de proceder, esa política de personal vejatoria, intimidatoria y coactiva que se traduce en este caso cuando trabajadoras simplemente exigen dignidad en la ejecución de sus puestos de trabajo se traduce en suspensiones de empleo y sueldo, en despidos, en amenazas. Esto se tiene que acabar, desde luego se lo vamos a dejar muy claro a la Activa Club. Las trabajadoras deben saber que estamos con ellas, que no vamos a dejar de estar con ellas. Hemos presentado una propuesta al próximo pleno ordinario para que la corporación muestre su apoyo e inste a la empresa a acabar con esa forma de proceder para con su plantilla y desde luego estamos dispuestos a llevar el asunto a donde sea necesario hasta que se retiren esas sanciones y pueda ser devuelta a su puesto de trabajo la empleada despedida. Por lo tanto, simplemente mostrarles nuestro apoyo y dejar muy claro que no podemos consentir actitudes de estas y empresas negreras que maltratan a su plantilla y la tratan de esta forma. ¿Qué tipo de movilización va a haber? Pues lo vamos a trabajar con el sindicato, en este caso con el comité de empresas, las representantes de las trabajadoras y vamos a hacer, insisto, cuanto sea necesario, cuanto ellas nos pidan para llevar este asunto a donde haga falta, porque lo único que estamos pidiendo es dignidad para unas trabajadoras que simplemente piden poder desarrollar su trabajo en unas condiciones justas y dignas. Si queríamos añadir también que nos parece sorprendente que la empresa no esté rectificando, ni siquiera esté dialogando con las trabajadoras ante este hecho, que una vez denunciado ha supuesto el apoyo, pues aquí hay personas de la corporación, hay personas de distintos sindicatos, hay personas de marea violeta, hay personas políticas, quiero decir, a la gente en general le ha parecido la cosa, cuando la hemos denunciado, una cosa bastante casquiana, que te obligan a limpiar un cuarto de baño con los usuarios dentro. Entonces nos sorprende que la empresa aún no haya rectificado ni haya cambiado la actitud hacia al menos un diálogo o un intento de arreglar la situación. Por tanto, aprovecho las cámaras para instarle a la empresa a que reflexione acerca de esta situación y se siente a valorar una solución al conflicto, porque desde luego las trabajadoras tienen todo el apoyo y vamos a seguir recabando todo el apoyo que podamos sumarle de más. Darles las gracias a todos por estar aquí apoyando a mis compañeros, apoyándome a mí, y pues nada, simplemente que nos negamos simplemente a que haya usuarios dentro. En ningún momento no hemos negado a trabajar, lo hemos hecho anteriormente, años atrás, incluso en plena pandemia, hemos estado ya al 100%, no hemos sido ni gratificadas porque nosotros hacíamos nuestro trabajo, pero sin una simple gracia, que no es más que eso, una simple gracia, no hemos tenido ni eso. Y simplemente, únicamente, nos negamos a trabajar cuando están los usuarios dentro, nada más. Si hay que venir una hora antes o incluso quedarnos una hora después del cierre del centro, que nos da igual, que lo hemos hecho anteriormente, no nos importa seguir haciéndolo, pero con los usuarios no, y vamos a seguir hasta donde llegue. ¿Desde cuándo se sucede esto? Esto sucede casi desde agosto, que los compañeros de vestuario masculino, pues por una cosa o por otra no se ponían de acuerdo y, claro, el vestuario se quedaba sin nadie para limpiar. Y entonces, pues el acuerdo supuestamente era, de momento, perdón, de momento, unas ciertas horas. Entonces, a mediodía, vale, pero sin los usuarios. No, 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 pues mira, entramos de noche, las que estamos de turno de tarde, nos quedamos más tarde, entramos y damos un buen limpiado para que el que se incorpore a las 6 de la mañana, porque se nos encuentre limpio. O al revés, si entramos a las 7, pues entramos a las 6, incluso a las 5 de la mañana para que el que entra a las 6, y no había forma, ni unas ni otras, le hemos dado opciones, de las que hemos podido, a nuestro alcance, y no, no hay forma. ¿Desde vuestro año que había pasado? No, nada, pues estaban los dos compañeros y entre ellos se estaban apañando. Entró una ITT, en una de las vacaciones de los compañeros, entró uno de la ITT, pero terminó y solamente hizo el hueco de las vacaciones y ya está. Y después querían que nosotros, nos pusieron unos horarios y peleamos porque no queríamos, y de momento, de momento es este horario, o sea que ya pretendían incrementarnos más, a las 9, a las 11, cada X tiempo entrar más. Y ahí fue cuando dijimos, no, esto hay que pararlo ya, ya, porque es que dos ocioños, si no lo parábamos, íbamos a entrar nosotros y los compañeros, o iban a la calle ellos, porque si entramos nosotros, ¿para qué pintan ellos aquí? Nada, pues entonces no. Nos negamos, dijimos, firme, hasta aquí llegamos. Y tuvimos una reunión con ella, de la cual no fue nada cómoda, porque para empezar nos llamaron cabezas, es que seis, ocho cabezas, perdona, somos personas, somos limpiadoras, pero no somos ganados. Es decir, cabezas se les llama ganados. Nosotros somos limpiadoras del centro, o personal de limpieza del centro. Y nada, nos ceden, nos ceden, nos ceden, y por una cosa y por otra, y la actitud de ella, yo, querer hablar y cállate un momento, y cállate, y no nos dejaban hablar. Ya por último, la voz de ella era mi voz, sí o sí, porque o bien porque son superiores a mí, o porque la voz de ella es la que manda, simplemente. Un detalle que no queremos que se nos pase. A esta hora, el sindicato está reunido con la inspección de trabajo, porque la inspección ya estuvo aquí, denunciada por las trabajadoras, y advirtió a la empresa de que no podía continuar haciendo esto. A pesar de la advertencia de la inspección de trabajo, la empresa ha persistido en su actitud. Y es por ello que a esta hora mantiene una reunión el sindicato con la inspección de trabajo, que supongo que terminará con una resolución, instando a la empresa definitivamente a deponer esa actitud. Buenos días. Bueno, pues nosotros, evidentemente, como gobierno municipal, estamos aquí para apoyar una lucha de las trabajadoras, que entendemos desde el área de igualdad, que es bastante justa. Como ha dicho la compañera, no podemos comprender que hoy, en el siglo XXI, donde a las administraciones se nos exigen planes de igualdad y a las empresas también se les exigen que tengan planes de igualdad, ocurran estas cosas. Las trabajadoras tienen que trabajar cómodamente y hay que respetar lo que reivindican, porque es justo, porque es lo que han planteado aquí los compañeros. Si no se les plantea que lo hagan en el vestuario femenino, ¿cómo se plantea que lo hagan en el vestuario masculino? Es decir, lo único que están pidiendo es poder trabajar con comodidad y con respeto, y es lógico las reivindicaciones que hacen, así que nosotros vamos a estar aquí también para apoyarle y vamos a apoyar, evidentemente, la proposición que los compañeros llevan a pleno. Decirles también, bueno, que es una empresa privada, evidentemente, pero le pedimos, por favor, que intente llegar a un acuerdo y que rectifique y que tenga en cuenta cómo se sienten sus trabajadoras, que es que eso es lo lógico. Toda persona hoy en un trabajo tiene que desarrollar su trabajo con comodidad y con respeto. Y eso es lo que se le pide desde aquí, desde la administración pública a la empresa, que por favor, pues que rectifique y que atienda la petición de las compañeras. No es justo que seis estén sancionadas y una despedida. Y Máxime, en una ciudad donde, cuando se dan los datos de paro, ayer lo decía la alcaldesa, el 50% de nuestro paro ya lleva, es de larga continuación, ya lleva más de un año en paro, y de ese 50% el 80% es paro femenino. O sea, nosotros tenemos que intentar que no ocurra más paro femenino y Máxime por cosas que entiendo que son salvables cuando ya los propios planes de igualdad la contemplan. Así que ánimo a las trabajadoras, gracias a los compañeros por la lucha y también a todas las personas del movimiento asociativo que aquí nos acompañan hoy y que también nos hacen llegar a las administraciones pues las reivindicaciones de las trabajadoras. Muchas gracias. 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 Gracias.